Música ¿Te vieron propina? Venga acá, volteate Por jabladora te voy a multar con esto mismo Tienen 10 minutos ¿Oye? ¡Lleve vuestra voz! ¡Lleve vuestra voz! ¿Vieron que no está pasando nada? Tienen suficiente tiempo de ir a ponerse bien bonita Vamos a abrir esta noche Vamos a tomar este sitio como comando central de la revolución ¿Qué es lo que está pasando aquí? Doña, yo me voy hasta que esto se resuelva ¿Usted está viendo lo que está pasando ahí afuera? Las cosas están cambiando, Judith Las cosas están cambiando allá afuera Aquí todo sigue igual ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? La nación americana No puede evitar el establecimiento de un nuevo gobierno comunista Vamos a ver lo que se lleva con nosotros Vamos a ver, vamos a ver